Música 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 Então me mandaram para o sol e dou o pés no sol Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Dizia yo que va a ser assinado entonces el contrato de comodado entre el municipio de Amarante y la Junta de Freguesia de Ataíde, en el sentido de la segunda, la Junta de Freguesia, a hacer la utilización del polo de desportivo. Voy a me dispensar de la lectura integral del texto de un contrato de comodado. Direi apenas que, conforme dice la cláusula segunda, el municipio cede a beneficiar a Junta de Freguesia a título gratuito o polo de desportivo, com a exceção dos espaços de garagem e arrecadação do edifício de apoio que têm uma utilização diferente. O contrato é celebrado por prazo de dois anos, que podem ser automaticamente prolongados sucessivamente, se não houver denúncia, quer por parte do município, quer por parte da Junta de Freguesia. O contrato, como dato, o texto diz também que o município permitirá a realização de pequenas obras de conservação no polo de desportivo, refere-se ainda que a beneficiária, portanto, da Junta de Freguesia compromete-se a guardar e a conservar o polo de desportivo em perfeito estado de segurança e funcionalidade, obrigando-se a envolvê-lo, se for o caso, em perfeitas condições de higiene, limpeza, etc. Serão por conta da beneficiária da Junta de Freguesia os contratos de fornecimento de energia, água, limpeza e segurança, ou outros que ligam respeito ao local de presença do contrato. Depois, as cláusulas que definem a funcionalidade do Equipe do Eletro, entre outras, refiro a cláusula, portar-lo à Línea B da Paz União, diz que não pode ser dada para o desportivo qualquer outra finalidade que não é aquela que está prevista. Depois de isto, passaríamos à assinatura do documento que ficará disponível para a consulta pública no site do Ministério Público, já na próxima semana. Muito obrigada. T pronounced. Usted as pressões nas portas chocas. Diferent. Ficou, na rua. Ficou, na rua, não bateria, não? Não faltar, não? Não faltar, não é? Ata, algo lao Paulo, mas fin kunne ir ali um? Ar?" Gracias. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. É sempre bom se dar quando vocês aparecem. Há quatro anos atrás a parceira onde nós inauguramos a Casa Morcelária. Este edifício servirá como apoio ao Polo Esportivo e aos cantoneiros aqui. No Polo Esportivo o edifício contempla dois baldeários, um feminino e um masculino, um baldeário pequeno que será para os treinadores quando houver um torneio ou qualquer coisa do género. Tem também um pequeno bar de apoio para se vender apenas umas águas e pouco mais. Não podemos fazer concorrência aos cafés daqui instalados. Em relação à outra parte, chamo-lhe o posto dos cantoneiros. Antes de existir aqui este edifício, para quem não conhecia, nós tínhamos aqui uns barracos. Pode ser mesmo uma palavra exata, era barracos porque, de facto, era o que os cantoneiros, era o posto deles, sem as mínimas condições, sem casas de banho, utilizavam as casas de banho ali no cemitério. E, de facto, no centro da freguesia, aqui em frente ao cemitério, sem haver nenhuma queda. Não eram novos, não é? E nós queremos que a nossa freguesia seja o mais limpa possível, com todas as condições, para quem cá habita, para quem cá trabalha, não é? Aliadamente, os cantoneiros. Esta obra só foi possível, efetivamente, ao bom entendimento que existe entre a Câmara e a Junta da Freguesia. Sou o Sr. Presidente que desde a primeira hora me ajudou e colaborou e ensinou. Portanto, já agradeço. Só tenho pena que vá embora, mas... Não vou, vou pegar para ti. Vai embora nestas funções. Vai andar nestas funções, não é? Aproveito estar aqui a gira Cristina, que foi, agradeço também, que foi ela projetista deste espaço. E, como podem reparar, isto tem condicionantes. Nós estamos aqui numa zona com alguma envolvência, então o projeto tem que ser adequado para este espaço. E parece-me a mim que, efetivamente, ela deve ir embora. Agradecer ao empreiteiro. Ele, de facto, está a Câmara, acho que está de férias. Aos técnicos da Câmara Municipal que acompanharam a obra, principalmente o Giro Ribeiro, que desde o primeiro dia até, eu ia dizer ontem, mas antes ontem, 7 horas da tarde, ele estava aqui comigo. Agradecer também o empenho dele. Agradecer aos membros da Junta que me incentivaram a apresentar deste projeto à Câmara, porque realmente era uma necessidade. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. O meu caro presidente da Junta de Magazine da Taída, seus vereadores, caros amigos, as palavras também são de circunstância para, primeiro, para dar-vos parabéns à Magazine da Taída. Vai ser agradecida a ganhar em Oliveira, por mais este equipamento, por completar este equipamento. El Lino ya dijo casi todo porque teníamos aquí una condicionante, cuando se desfez el campo teníamos aquí una condicionante, tenía aquí un prédio, tenía aquí una casa que para além de alojar algunos servicios de la autarquía, tenía moradores y, por lo tanto, nos queríamos despejar los moradores de este punto. Entretanto, la señora murió y la casa voló a un incendio y, por lo tanto, luego comenzamos a pensar en dar una dignidad aquí a este espacio. El urbanismo va se haciendo. La nuestra voluntad es que se hace todo el día, pero no es posible. Es un camino para lograr. Con la práctica deportiva a aumentar, justificaba-se plenamente hacer aquí este equipamiento. Parabéns a la señora Cristina por el proyecto que conseguimos para aquí, porque no es fácil. Es un terreno muy continuo y con algunas condicionantes. Y lo que espero es que este equipamiento, a juntar otros que vamos a estar en la zona, por lo que va a haber agregación de pregués y que la proporción se aproveite al máximo de estos equipamientos. No solo para el fútbol. Creo que estamos a comenzar a dar un sol para pensar en otras modalidades. Estas equipamientos son facilmente convertibles y reconvertibles. Y pueden tener una multifuncionalidad. Y, por lo tanto, esto es un trabajo muy arduo. Lo hace solo de uno para otro, de las asociaciones, de la previsión. Y incentivar a los jóvenes a practicar diversas, a practicar diversas, de un desporto. Por lo tanto, con diversas modalidades. Esto es difícil. Porque los jóvenes tienen su ídolo, gente que para além de jugar fútbol ganha mucho dinero. Y los jóvenes entienden que jugar fútbol es un inicio de carrera. Por otro lado, tienen una repercusión social, también desajustada y, por lo tanto, hay gente que gusta de reconocimiento público. Y, por lo tanto, entienden que es por la vía de fútbol que conseguen esa, por lo menos, una vía profesionalizante y también ese reconocimiento público. Los jóvenes tienen que comenzar a tener a consciencia que eso es una minoría, una minoría que realmente consegue, realmente, a través de fútbol, tener el reconocimiento público que nosotros conocemos algunos jugadores. Por lo tanto, lo que interesa es practicar el desporto y practicar el desporto en la modalidad que más se adecua, en fin, a personalidad y al jeito de cada persona. Por lo tanto, pienso que, con este equipamiento, que es la Junta, que es la Associación, se deben, desde mi punto de vista, preocupar en alargar, por lo tanto, las modalidades. Por lo tanto, brevemente, también, va a comenzar la obra de arreglamento sintético de Vila Biaia. Y, por tanto, toda esta zona fica aquí, por lo tanto, las piscinas. Toda esta zona fica aquí, por tanto, con, muy bien servida de equipamiento, de equipamientos que no sirven apenas a esta agregación, mas que sirven a toda una región. Todas estas freguesías, todas en volta. Temos, también, que nos convencer a que las freguesías no pueden tener todo. No pueden tener todo. Porque, si caminharmos en esta situación, todas las freguesías terem todo, significa que la mayor parte de ellas va a ficar sin nada, porque después equipamientos no funcionan. No hay gente, no hay más crítica, como se puede decir, no hay más crítica para el su funcionamiento. Por tanto, estos equipamientos que estamos haciendo aquí en la región, que sirven realmente a la población, y, por lo tanto, los más jóvenes, que sirven para la práctica de su cultiva, un pluridisciplinar, y que sea, por tanto, y aquí a través de esto también que se torne una escuela, una escuela de cremación que también necesitamos. Desde luego, para la conservación de estos equipamientos. Yo creo que estos equipamientos deben se romper muy rápidamente, pero es con utilización para el fin que fueron creados. No es romperse, estragarse con actos de vandalismo perfectamente gratuitos. Y si estos equipamientos promover, no solo una práctica deportiva, sino también una práctica de formación, nosotros conseguimos, nosotros conseguimos eso. De manera que, parabéns, ya te ha ido. Parabéns al Hino. Y gracias por la colaboración que prestó a Cámara con el conocimiento del proyecto. Este proyecto, creo que podría ser hecho por ajustes directos, porque todavía estaba dentro de los límites de ajustes directos. Otros proyectos que vejo para ahí, otros proyectos que vejo para ahí, tienen que se lanzar con cursos públicos, antes que se puedan hacer, que se puedan ejecutar. Y, nomeadamente, con cursos de ideas. Por tanto, muchas gracias. Por tanto, muchas gracias. Esto fue un paréntesis. Muchas gracias. Y que realmente, los mis votos es que este equipamiento, más este equipamiento, sirva plenamente a los objetivos que fue creado, por tanto, para la práctica deportiva y para la práctica deportiva de nuestros más jóvenes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.